Te compartimos la información más importante publicada esta semana en Yo Influyo. En México, cada hora cerca de 1.300 personas entrarán en situación de pobreza debido a la pandemia del COVID-19. Este es el caso de Joaquín Montes, que forma parte del grupo musical Mexicanitos y que desde que empezó la pandemia ha perdido sus ingresos y al día solo gana 20 pesos. El próximo año se llevará a cabo la elección más grande del país, en la que se renovará el Congreso de la Unión y 15 gubernaturas. Según una encuesta de Massive Color, solo si los partidos de oposición se alían para contender en los comicios del 21, podrán superar o morena en el Congreso de la Unión. Como parte de una serie de medidas para evitar contagios, los bancos retrasarán su hora de apertura. De las 9 a las 10 de la mañana acordaron la Asociación Mexicana de Bancos y el Gobierno de la Ciudad de México. El presidente López Obrador dio a conocer un documento del que dijo desconocer su autoría y autenticidad, y en el que se señala que el presunto bloque opositor amplio, BOA, conformado por integrantes de partidos políticos, organismos de la sociedad civil y comunicadores, entre otros, conformaron una supuesta estrategia para debilitar a Morena en las elecciones de 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022. La Organización Internacional del Trabajo aseguró que 55 millones de indígenas de América Latina y el Caribe son vulnerables al COVID-19, toda vez que son mujeres y hombres que viven en condiciones precarias y trabajan en condiciones de informalidad. México tiene una pobre capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, por lo que en este rubro está estancado. Señala el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, elaborado por Anticorruption Working. El análisis destaca que el gobierno federal ha revelado supuestos casos de corrupción que involucra a miembros de partidos de oposición, la Corte Suprema y otros. Pero no aplica lo mismo con quienes conforman la Administración Federal. Luego de los terribles incendios que devastaron Australia, debido a las altas temperaturas el pasado enero de 2020, la reforestación y rehabilitación de los animales ya está en proceso. Sin embargo, de acuerdo con expertos, la recuperación total de este espacio natural podría tardar más de 10 años. Una investigación sobre amenazas anómalas revela que en los últimos meses se han creado falsas aplicaciones para dispositivos electrónicos, con los cuales roban datos personales o recursos económicos. En los últimos días, diversas instituciones bancarias han pedido a sus clientes que extremen precauciones. Visita nuestra página y redes sociales y conoce más de las noticias y opiniones de Yo soy yo.